Un estudio de Standish Group indica que se producen graves consecuencias en la calidad del software por no implementar el proceso de pruebas en los proyectos. En Estados Unidos los bugs de software cuestan 59.5 mil millones de dólares anuales a la economía. Entonces en el 2015 los proyectos exitosos fueron un 29%, los proyectos problemáticos fueron un 52% y los proyectos fallidos fueron el 19%. Aquí puse la tablita con las definiciones. Entonces el testing de software es una de las etapas fundamentales de cualquier buen ciclo de desarrollo. Ahorita les voy a presentar unos modelos que son como que los modelos accionales y uno de las metodologías ágiles. Entonces, por ejemplo, en este modelo, pues en cada una de las etapas, pues tiene pruebas. En este modelo también está la etapa de pruebas, está justo después de la codificación. En este ciclo de entrega ágil también está la parte de pruebas. Entonces, un proyecto de desarrollo de software sin actividades de QA en cada una de sus fases, desde el inicio hasta el final, disparará considerablemente su costo porque ya exigirá un esfuerzo mayor en las pruebas. Entonces lo recomendado es que en cada una de las etapas del proyecto existan actividades de calidad. Entonces, ¿por qué es importante el testing? Porque nos ayuda a identificar errores que se han cometido en las fases de desarrollo. También garantiza que el software es fiable y asegura la satisfacción del cliente. Garantiza la calidad del producto, lo que en última instancia permite fidelizar al cliente. Ahorita les voy a... vamos a ver de manera general los niveles de pruebas. No me adentré a los tipos de pruebas porque ya involucra más hablar sobre los tipos de pruebas que podemos implementar en cada una de los niveles. Entonces, los niveles de pruebas que están mayormente identificados son las pruebas unitarias o de componentes. Este tipo de pruebas se ejecutan normalmente por el equipo de desarrollo, justo cuando terminan de realizar sus módulos. Las pruebas de integración, estas son pruebas que se ejecutan por el equipo de desarrollo y consisten en la comprobación de los elementos del software que interactúan entre sí, para comprobar que funcionan de manera correcta. Las pruebas de sistema, estas son el tipo de pruebas que se deben de ejecutar por un equipo de pruebas ajeno al equipo de desarrollo. Ejecutan actividades de pruebas en donde se debe de verificar que la funcionalidad total de un sistema fue implementada de acuerdo a los documentos de especificación definidos en el proyecto. Las pruebas de aceptación ya son las pruebas que se realizan con el cliente, en donde pues ya él comprueba que se han realizado sus procesos de negocio establecidos en los requerimientos. Entonces, tenemos estos cuatro niveles de pruebas, los deben de realizar prácticamente el equipo de desarrollo. El otro son las pruebas de sistema que las debe de realizar un equipo de testing. Y las pruebas de aceptación que, bueno, estas en mi caso, bueno, aquí en la empresa se realiza el equipo de, el equipo de testing lo hace junto con el cliente. Entonces, donde ahí se va comprobando si ya se están cumpliendo con los requerimientos que se establecieron. A ver, entonces ya tenemos el equipo de CUA. ¿Qué hace el equipo de CUA? Pues CUA detecta los errores, los bugs o cualquier condición que haga fallar nuestro software. Entonces, pues, puse esta imagen que solo hay dos cosas, el universo y los bugs. Porque realmente al estar probando un sistema, me ha tocado que, pues, no se acaban los bugs. O sea, corrigen una cosa y luego, pues, falla otra y otra y así sucesivamente. En el equipo de CUA debemos ser capaces de entender los aspectos funcionales y técnicos del negocio sobre el cual se aplica el software que tenemos que testear. También tenemos que comprender las limitaciones y restricciones de la tecnología. Tenemos que poder comunicarnos de forma efectiva y eficaz. O sea, tener mucho tacto a la hora de hablar con los equipos de desarrollo. A nadie le gusta que le digan que su trabajo está mal hecho. Bueno, esto es parte de muchas situaciones, ¿no? Que se nos presentan en el día a día con el equipo de desarrollo. O sea, con que uno vaya y le diga, oye, está mal lo que estás haciendo. No cumple con los requerimientos. Entonces, o no se está ejecutando de manera correcta, pues, el desarrollador en muchas ocasiones se enoja. Y empieza a entrar uno en ciertas discusiones con él para que le compruebes que su trabajo está mal hecho. O sea, no, bueno, hay ocasiones que sí está mal hecho. Hay ocasiones que son pequeños detalles que le hacen falta. Pero, pues, sí, hay que saber igual, este, también como cuando uno habla con el, que, cuando uno habla también con el cliente, ¿no? Porque cuando me ha tocado que está trabajando con el usuario en las pruebas de aceptación y, pues, prácticamente no, pues, no, no es nuestra culpa, ¿no? O sea, si de eso no es lo que pidió, pues, es parte, ¿no?, del análisis de requerimientos que hicieron nuestros líderes del proyecto. También, este, les puse unas definiciones, ¿no?, para poder clasificar las incidencias. Uno me imagino que va, este, cada uno clasifica, ¿no?, o define sus criterios de clasificación para las incidencias. Entonces, aquí los más comunes que encontré, este, que, pues, igual yo utilizo, son el alta, que es cuando se considera el bug que altera de forma importante o detiene los flujos principales del proceso. Que, en este caso, uno o más de los flujos principales del sistema no se completa, los cálculos finales, pues, no son correctos, el sistema no finaliza el proceso según el requerimiento o el sistema no cumple con las normas, legislaciones o políticas internas que son necesarias para salir a producción. Primero, es que hay que ejecutar más pasos de los necesarios para obtener el resultado. El sistema no se comporta como es requerido o esperado. Problemas en la presentación de información, falta de controles y validaciones, que eso es un tema, este, que es muy, muy común, ¿no?, que hacen falta validaciones. Bueno, este tipo de bugs se tratan más de aquellos que no afectan el flujo principal ni un flujo alternativo, pero que puede ser algo molesto en la mayoría de los casos, que son colores que no corresponden al estándar. Pues, pues, la navegabilidad no es la esperada, alineación de los campos en pantallas o reportes o la posición de los objetos. Las incidencias más comunes también que he detectado junto con mi equipo es la validación o falta de campo. Este, no, esta validación falta de campo, pues, es algo que es de lo muy común, validación de números, números, símbolos. Este, me pasa mucho con la cuestión de códigos postales, que es lo que, es una validación que hemos encontrado muy común. La de correo, al menos ya ahorita, ya, ya, esa, pues, esa ya no está entre la, entre el problema de validaciones. La de teléfono, también, o que les hace falta campos de un formulario, el que no funciona en algún navegador. O sea, sabemos que como testing, este, pues, hay que probar en todos los navegadores y muchas veces, este, pues, ellos prueban en un solo navegador. Y, este, cuando tú pruebas en los otros, pues, no funciona, adentro, no, este, o, ahí de plano me ha tocado que en un navegador, en un navegador exactamente, pues, no funciona el sistema. Entonces, que reparan algo y luego no verifican que afecte en otro módulo y no analizar bien el requerimiento y dejarlo salir, ¿no? Este, y, pues, muchas de las cuestiones es de que en mi máquina sí funciona, ¿no? Y vienen y te dicen, borrar las cookies, ah, cuál es tu versión, cuál es tu versión de Java, que si está, ah, es un problema de internet. Y luego te dicen, pues, solo funciona el cross. Y también me ha tocado que digan, reinicia tu máquina, es tu máquina. Bueno, ahorita estoy viendo, entra en modo incógnito también, ¿no? Siempre te dicen, no, prueba mejor en modo incógnito, es tu caché. Sí. Bueno, este, hice también unas cuestiones del tester, pues, o sea, el desarrollador. Los desarrolladores, pues, están conectados emocionalmente con lo que ellos escriben y es muy difícil ser objetivo con lo que tú mismo has hecho. Bueno, bueno, antes de estar en esta, este, en esta posición como líder de Cuba, a mí me, bueno, yo he estado como, yo he sido desarrollador y he sido, este, también el líder de proyecto y administrador de proyecto. Entonces, cuando estaba en, bueno, en esas posiciones, no me daba cuenta de que todos estos errores, de que todas estas cuestiones, este, me sucedían, ¿no? Y lo mismo que me pasa ahorita estando como líder de Cuba, son situaciones que cuando estás del otro lado no ves, ¿no? O sea, igual, o sea, no es que solo me están rebotando por rebotar, es que no, este, o sea, es el problema, ¿no? Porque realmente uno lo que hace, pues, no, es muy difícil que tú encuentres tu error, porque a veces nos centramos en probar como que el camino feliz, que es el que pensamos que el cliente siempre va a hacer. Entonces, el trabajo de desarrollo, pues, está basado en tomar los escenarios positivos y hacerlos posibles en el producto. O sea, que realmente con eso es lo que, lo que él, pues, es lo que pasa con el desarrollador. También, que estén con la imagen, sí me ha tocado que me digan que el código está libre de defectos. Y no, y a veces a la primera que el primer caso de prueba y no pasa. Bueno, una de las tareas cotidianas de un tester es la de pensar en escenarios complejos para hacer fallar al sistema y así identificar los fallos. Tomamos algo sencillo y buscamos formas de que lo podamos complicar. Entonces, eso es lo que complementa, ¿no? El desarrollador sí trata de cumplir con todos los escenarios posibles, o sea, positivos, porque esa es igual parte de sus funciones, ¿no? Es decir, cumplir con lo que el cliente quiere. Pero también, pues, se le van esos escenarios, ¿no? Que en nuestro caso, los testers, pues, tenemos que buscar, ¿no? O hacerlo lo mejor posible porque falle el sistema. Porque, pues, ya para que cuando esté en uso, pues, no nos estén sucediendo, no estén saliendo varias cuestiones en producción. La mayoría de los desarrolladores se centran en un componente o en funcionalidad, en particular, de su producto. De los testers, se espera que tengan una perspectiva mucho más amplia de los productos. Se nos exige que los entendamos y lo probemos con todo, usando técnicas que nos permitan simular la forma en que los usuarios eventualmente trabajan con ellos en la vida real. Entonces, bueno, ahorita, este, como testers, nosotros tenemos las ventajas de conocer también el sistema como la palma de nuestra mano. O sea, conocemos más los sistemas de la empresa que muchas veces el mismo desarrollador, el mismo líder técnico y el mismo administrador del proyecto. Porque nosotros ya estén, pues, estarlo probando, ya sabemos todos los flujos o todas las opciones que el cliente, o sea, que al cliente le puedan suceder. Entonces, hay un tester experimentado, ve un formulario y automáticamente empieza a pensar en los errores y fallos más comunes que puede encontrar en él, tras lo cual se pone a hacer fin con ellos. El testing de un desarrollador añade igual un montón de valor al proceso general del testing. O sea, no es solo que, ah, es que no prueban. Pues es que también el desarrollador debería de hacer sus pruebas unitarias y sus pruebas de integración. ¿Cuántas veces nos ha sucedido o hemos escuchado cada una de estas, de, pues, de estas cuestiones? No lo pude reproducir en mi ambiente. Qué raro, ayer sí funcionaba. Esa funcionalidad nunca se especificó, aunque esté en el documento de requerimientos, pero ellos dicen que no se especificó. ¿Qué tecleaste mal para que el programa fallara? Alguien debe de haber cambiado mi código. Debes de estar probando la versión incorrecta. Debe de haber un error en tus datos. No podemos probar todo, para eso está Cuba. ¿O por qué quieres probarlo así? Nadie lo usará de esa forma. No sé si, este, si alguien tenga alguna otra frase, lo puede escribir ahí en el chat. Que, este, que también, que no esté entre estos. O sea, porque, pues, igual, ¿no? La de mi máquina, pues, en mi máquina funciona, pues, la presenté en una de las diapositivas anteriores. Pues, no sé si tengan algunas otras. A ver, aquí dicen, eso siempre funciona, ya no lo pruebe. A ver, no sé si alguien tenga alguna otra para que, este, para que escriba. El mail, el mail se hizo mal. Ah, ese escenario nunca va a pasar en la vida real. Y luego se sabe que sí pasa. Porque, como el cliente lo de cifras no lo sabemos. Seguro fue de internet. El cliente ya se acostumbró a utilizarlo así. El código desapareció. No. Reinicia su computadora. O sea, pruébalo como un usuario normal. Sí, o sea, este, sí, ¿a qué le picas? Sí, ¿no? Este, todas esas cuestiones, pues, sí, van, van enteciendo de la, de la vida, de la vida diaria, ¿no? Es, este, yo nunca me imaginé llegar o estar en una situación así donde, ay, vengan y, ay, es que mi máquina sí funciona, ¿no? Pues, como el día de proyecto, sí, este, me tocó, ¿no? O, no sé por qué, sí, mi máquina sí funciona. No sé qué le pasa cuando se presenta con el cliente. O no sé qué pasa cuando se sube a producción. Sí, ¿no? Entonces, este, pues, sí, ¿no? O sea, sabemos que, eh, que sí, Cuba está para probar, ¿no? Pero está más que nada igual para detectar, ¿no? Todo lo que, pues, el equipo de desarrollo no detecta. ¿Qué dice, no? Dice, con internet está lento, el cliente no sabe usarlo y lo crea, ¿no? No, el cliente, pues, lo utiliza como él espera utilizarlo, ¿no? Para eso también estamos nosotros, para detectar, pues, en los casos de prueba, ¿no? Este, en los flujos posibles. Bueno, hay empresas de desarrollo de software donde si Cuba dice que el producto no puede ser liberado porque aún hay errores que pueden afectar el comportamiento del sistema, no se libera. Pero hay empresas donde ni siquiera Cuba y se sube el producto a producción y, este, pues, en producción, ¿no? Luego salen los errores y se tienen que corregir. Entonces, eso es más costoso. También hay, este, hay situaciones donde los líderes del proyecto, los administradores del proyecto no contemplan el tiempo. Bueno, hay, este, líderes del proyecto, en la parte de la administración de proyectos donde no contemplan el tiempo adecuado que uno, este, que uno no, no es, o sea, no, no contemplamos el tiempo, ¿no? No indicado para las pruebas. A veces piensan que no se requiere mucho esfuerzo y tiempo para, para estar realizando, pues, la mayor, la mayor, el mayor escenario posible. Pero, este, a veces le dan, que no sé, ay, no, ¿cuánto más? ¿40 horas, tal vez? Una semana para pruebas y, a veces, no contemplan que, o sea, no estuvieron enviando a Cuba su sistema de por módulos y solo lo envían, este, en todo al final, ¿no? Y, este, entonces, pues, en esa parte no, no está bien. Yo como administrador del proyecto también que he sido, sí hay que darle una, un tiempo, ¿no? Este, o darle una cantidad de tiempo considerable de acuerdo a los módulos que se estén desarrollando para que esto ya, este, podamos tener, ¿no? Un sistema con la mayor calidad posible para que ya en producción no esté, pues, no estén saliendo fallos. Entonces, les voy a presentar unos casos que me han pasado, o sea, que han pasado, pues, en la vida real, ¿no? El software A se envió a Cuba para probar. Entonces, de 100 casos de prueba para lo que mandó a probar, se detectaron 97 incidencias. ¿Qué hubiera pasado si se le presentaba al cliente de esa manera? O sea, el cliente iba a tener una expectativa, ¿no? Muy mal también, del equipo de desarrollo. Y, no, este, imagínense, no iba a estar, este, conforme, iba a pensar qué, por qué le di a ellos, este, mi proyecto para que, para que realizara, ¿no? Yo, o el caso, ¿no?, de que me ha tocado clientes que son personas, este, muy excesivas, se podría decir, que empiezan a gritar, o sea, realmente se molestan. Y, sí, o sea, la verdad, pues, sí les llega a dar mucho coraje al cliente de que algo que le estás presentando como ya un demo de un avance esté mal, ¿no? Porque, o sea, ¿qué pasa si saco esta producción? Y, pues, no, no, me van a estar reportando a cada rato los clientes. Y te empieza a reclamar, te empieza a reclamar porque realmente, pues, el sistema no funciona. Entonces, pues, aquí vemos que sí es importante, ¿no?, que el hecho de que CUA haya probado, pues, sí se detectaron a tiempo las incidencias y luego se corrigieron. Bueno, este mismo sistema, al dar la segunda vuelta, cuando ya habían corregido las incidencias, bajó a 65 incidencias, a la tercera vuelta bajó a 40 y así hasta que se cerraron las incidencias, ¿no? Pero, pues, es algo, ¿no?, es algo importante que, pues, este, ¿no?, este calidad en el ciclo de desarrollo. El software B, este es un caso de los productos, el software B, pues, no fue enviado a CUA y tenían entrega con el cliente. Al estar presentando, falló el 30% de los módulos que estaban presentando. Entonces, ¿qué hubiera pasado si CUA hubiera revisado el software? Entonces, el, o sea, aquí, pues, si hubiera pasado por calidad, si hubieran detectado menos fallas y al momento de, pues, estar entregando con el cliente no hubiera sucedido todo eso. Entonces, pues, antes de llegar a las pruebas de aceptación con el cliente, pues, debe de pasar por un equipo de calidad, un equipo de testing que se asegure de que se estén cumpliendo los requerimientos, que se asegure de que, pues, el diseño sea el apropiado, también que, pues, tenga cuestiones de usabilidad, ¿no?, para los usuarios. Bueno, entonces, este, pues, yo les pregunto, ¿qué pasa? ¿CUA tiene la última palabra para liberar? O, este, o pueden liberar sin que haya, este, sin que CUA diga que no. Bueno, y, pues, ya sería todo de la presentación. Deje, pues, igual tiempo considerable para las preguntas y para, este, pues, si tienen también algo que, para comentar, también lo espero. Y aquí están mis redes sociales, mi Twitter y mi correo, para que, este, pues, si quieren seguir platicando, platicar de algún tema, pues, ya luego podemos ver de los tipos de pruebas que se ejecutan en cada nivel. Ok. A ver, aquí ven a que, este, el, que el cliente se debe involucrar en la revisión de los casos de prueba. Y sí, este, realmente en uno de los procesos que tenemos, el cliente también elabora, este, casos de prueba junto con, a veces lo hace con el líder de, de proyecto o lo hace con, este, con el equipo de, de calidad. Y, pero, eh, muchas veces el cliente, pues, no tiene toda la visibilidad, ¿no?, de contemplar los casos posibles. Entonces, hay ocasiones o me ha tocado de que escriben algún caso de prueba, los clientes que les gustaría probar, pero, pues, a la hora no cumple con las especificaciones que pidió en un principio. Entonces, ahí también sí hay que, este, pues, tenemos que medio guiar al cliente respecto a lo que está, a lo que está, este, lo que está escribiendo. Eh, las, bueno, para las pruebas de estrés, eh, sí utilizamos, este, el software libre. De hecho, hay que, este, ahorita no he conseguido alguna de paga. He utilizado algunas como G-Needer, o, este, para, pues, estresar el sistema. Eh, pruebas automatizadas actualmente en la empresa donde estoy no las han implementado, pero, este, pues, yo quiero ya comenzar a implementarlas. Sí he utilizado con otros lenguajes, en, en árabe, he utilizado y en, en Java también. Y, pero ahorita, este, a mí me gustaría implementarlas aquí en la empresa donde estoy y también enseñarles, ¿no?, a los desarrolladores a hacer ese tipo de pruebas para que estén, para que puedan implementarlas. ¿Cómo debe probar el cliente final? Bueno, aquí, este, se le presenta al cliente en un ambiente ya preparado para, este, para productivo, que ya es casi productivo. Eh, y a veces, a veces, este, cuando se planea con el cliente los casos de prueba y se arman los casos de prueba, hay clientes donde no, este, pues, ya ve que es muy difícil buscar el tiempo con el cliente también para estarlo involucrado en armar los casos de prueba. Pues, ellos entran y van, este, van, van probando el sistema como ellos consideran que es. Y, entonces, y ahí, pues, este, lo que hacemos es ir, este, escribiendo el caso de prueba que, que el cliente siguió o el flujo que el cliente siguió por si en algún caso, este, le, o sea, si en algún caso le falla algo o si no, pues, ya se le pasa como, ok, y el cliente dice, sí, ya, sí funciona. Es como yo esperaba. O si no, cuando no es, pues, ya el, el, el mismo cliente te dice, no, este, no, esto no es así, esto no lo pedí, este, esta, entonces ya ahí, este, ahí ya, luego interviene lo que es el líder de proyecto con el, con el cliente para que ya ellos discutan lo que es, si es o no el flujo. Y, bueno, entonces, pues, él realmente, este, prueba en el ambiente que ya es en, 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 es productivo. Eh, Román Barbosa nos pregunta, ¿tienes alguna herramienta de automatización para Windows Móvil? Eh, no, pero, pues, igual, este, si quieres, te lo investigo, me puedes escribir y te ayudo a, este, para, para ver la manera de implementarlo. A ver, hay otra, eh, yo consideraría que debería de estar, este, en, en, bueno, en el ciclo de, 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 de desarrollo debería de estar, eh, junto con construcción. O sea, hay donde puede ir junto con construcción, o sea, ellos, este, en pegado de la mano y, para, pues, cada vez que terminen un módulo, realicen, se realicen las pruebas para ver si se está cumpliendo. Porque el hecho de detectarlo, ¿no?, o detectar que no hay alguna funcionalidad, de que no se está cumpliendo con el requerimiento, este, en un, o sea, este, este, este tiempo temprano, pues, nos va a ayudar a que cuando lleguemos a, este, al final del sistema, pues, no, no existan muchos cambios, de que, ah, se tenga que regresar a, este, a, en un, o sea, se tenga que cambiar, ¿no?, el sistema, tal vez en un 20%, tal vez en un 30%, porque no cumplieron los requerimientos. Entonces, yo consideraría que no hay que esperar a que ya esté casi listo el sistema, o que ya esté listo para mandarlo a calidad. O sea, yo consideraría que sí debe ser de manera, como, incremental, ¿no?, en cada, o sea, termino un módulo y lo mando a probar, termino un módulo y lo mando a probar, o alguna funcionalidad que se vaya añadiendo. ¿Qué herramientas usas para armar y llevar a cabo el plan de pruebas? Ahorita, bueno, aquí no utilizo una herramienta como tal, está, este, en, bueno, en la parte de la gestión, este, se utiliza, o sea, se puede utilizar la herramienta del Teamwork, que es la que utilizamos más para la gestión, porque ahí también nos permite ir, este, metiendo, como que pueden ser los casos de prueba, porque también se pueden clasificar. Aquí, este, no, no se utiliza una herramienta así fija para el plan de pruebas, porque como está la empresa certificada del CMMI, se requiere la documentación para cada una de las etapas. Entonces, este, este, se realiza un documento en, así como, en, un tipo Excel, donde ahí se escriban los casos de prueba. Y lo mismo, hay un documento donde se escriben los casos de, para las pruebas de aceptación, junto con el cliente. Entonces, este, en, pues, por esas cuestiones del CMMI, he implementado para llevar, este, en igualidad del seguimiento a las incidencias, en, pues, en otros proyectos o en otras empresas, la, en, con el mismo, el mismo, nos permite estar, este, llevando o dando el seguimiento. A ver, acá hay otra, ¿no? ¿Qué estrategias usas para distribuir la carga de trabajo entre tu equipo? ¿Y cómo sueles manejar los desfases en tu planeación inicial? Eh, bueno, eh, las, las asignaciones, pues, sí, este, estas, dependen mucho, ¿no? Ahorita, aquí se maneja que cuando un líder de proyecto envía una solicitud al equipo de pruebas, pues, eh, calendarizamos normalmente por semana. Y, pues, yo llevo, este, o sea, yo utilizo también la parte como Scrum. Entonces, eh, asigno por fechas y a la persona. Y, dependiendo del proyecto, la carga también que se tenga, pues, ha, ha, este, o sea, les hago la asignación. También, pues, es importante, ¿no?, como en los equipos de desarrollo, conocer a tu equipo y conocer, este, eh, cuánto es capaz de probar. Entonces, eh, los desfases ahorita, eh, más que nada, y la, ahorita sí está afectando eso, porque estamos, hay un, hay un proyecto donde sí, este, pues, como que, eh, se atrasó, el proyecto se atrasó. Entonces, está, el proyecto sí, este, va, o sea, el atraso, como que dice entre las patas a Cuba, ¿no?, porque aquí sí, al estarle, o sea, aquí ya nos asignan también si el proyecto es prioritario, y si van llegando las solicitudes de pruebas, hay que darle prioridad a ese proyecto. Este, entonces, pues, nos ha tocado que sí, pues, hay, aunque yo tenga, este, mi agenda de lo que se va, este, a probar diario, cuántos casos de pruebas se van a implementar, quién lo va a implementar, pero si ya me dijeron que no, pues, este proyecto es prioritario, pues, o sea, todo mi, o sea, toda la planeación, pues, ya, este, o sea, ya, ya es así como que, ya se tiene que rebotar, o sea, o tengo que replanear las cuestiones de la, este, o, pues, de los otros proyectos. Y, pues, lo que hago es, este, hablar también, ¿no?, con los líderes de proyectos de los otros equipos, que si no estén, si no, es prioridad, si no lo necesitan, porque tienen alguna, este, o ya tienen planeado sus reuniones con el cliente, pues, les comento, ¿no?, o sea, y de manera, o sea, voy y hablo con ellos, porque si les mando correo, si les escribo, pues, a veces como que no están en contexto, no están en contexto de lo que es, este, la, la situación, ¿no?, de la empresa. Bueno, metodología para, ¿para qué? O sea, para implementar las pruebas o para la asignación de la carga de trabajo. No, este, a ver, ahorita en el equipo de CUA, pues, está, este, en los testers, y está, este, en, o sea, como parte del equipo de CUA, la persona que ve procesos. Entonces, no solo tenemos el testing y lo que es el equipo de procesos. A ver, la metodología, o alguna metodología, pues, primero, este, o sea, aquí se utiliza lo que es, primero se planean las pruebas, se hace el diseño de las pruebas, se implementan las pruebas y también, este, se hace la evaluación de, de, de los criterios de, de los criterios de, de salida. Entonces, en el, o sea, porque muchas veces, también aquí entre el equipo de testing, se discute lo que es la, se discute, ¿no?, las, las salidas, o si algo sí debe ser una incidencia, o si algo no es. Entonces, cada uno discutimos lo que es la salida. A ver, ahorita, a ver, les leo en un proyecto en el que trabajé, dice, Jorge Arturo Rodríguez, en un proyecto en el que trabajó haciendo testing, el cliente les comentó que esperaba un 90% de ella, pero que quería ver cuáles eran los errores para determinar si hacía un nuevo software o si corregía los bugs. En este caso, pues, yo, yo esperaría que, o, que conforme estaba haciendo las pruebas, o conforme estaban haciendo las pruebas, pues, tenían, este, documentados cuáles son los errores que, que tuvieron, pues, ese, este, ese 10, ese 10%, ¿no? Entonces, ahí, pues, yo creo que lo ideal, pues, era mostrarle, ¿no?, lo que estaba fallando al cliente, que, pues, si tuvo el, este, pues, si tuvo el 90% de falla, en ese caso, pues, o sea, si es, o sea, es una decisión de que si los, si ese nene es el 90%, prácticamente es que todo falló, ¿no? Entonces, pues, ahí sí le pudieron mostrar los, las, el tipo de incidencias que tuvieron, pero ahí también habría que, pues, hablar, ¿no?, y ver qué estaba pasando con el equipo de desarrollo, porque para que esté, pues, el 90% del fallo, ahí sí, 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 sí es algo que, pues, ni el desarrollador, o, pues, ni la cuestión de, pues, del, del administrador del proyecto. Actualmente, está en el boom de las metodologías ágiles, y en la práctica del enfoque, está en el marco de trabajo Scrum, sin embargo, si nos enfocamos en ese marco de trabajo, realmente en el área de Cuba no existe, pues, hay estrategias como TBD o ATBD. ¿Cómo indicarle bien, cómo indicarle bien sea a tu gente, a tu gerente o a tu cliente? ¿Es necesario tener CUA aún en metodologías ágiles? ¿Y cómo puedes adaptar tu equipo a este tipo de metodologías cuando viene sabido que una parte importante del CUA es la toma de evidencias? A ver, ya no leo. A ver, ya no leo. Este, práctica que no es muy bien vista en marcos como Scrum. Eh, la verdad es que, este, si de antemano el sistema está presentando muchas, o sea, o varias incidencias, pues, lo mejor es, pues, sí, o sea, tienes que hablar de una manera o tienes que tratar de defender esas cuestiones y mostrar lo de la importancia. Entiendo que, sí, en las metodologías ágiles, como que, eh, no, no es vista en Scrum, pero, eh, pues, sí, hay que, que, eh, o sea, es, 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 o sea, es importante que existan todas estas evidencias porque nos ayudan a, a, a saber, ¿no?, o al menos mostrarle al desarrollador que, que está, este, que, qué es lo que está fallando, ¿no?, para que, para que él pueda también corregirlo. o sea, hay empresas donde sí, no te, no te permiten, o sea, o no, o están muy cerrados a, a lo que hacen, pero, pues, yo creo que con una buena propuesta, este, sí, sí puede, este, o sea, puede mejorar y se puede adaptar, ¿no?, Scrum es adaptable a tu equipo, o sea, al menos que sí, esto lo hicieron con el fin, ¿no?, de que lo puedas adaptar a tu equipo de, o sea, a tu equipo de trabajo. Aquí es donde estoy trabajando, apenas llevo un año como líder de CUA y fue por la cuestión de implementar un equipo de CUA ante, al ver todas esas necesidades que ya estaban surgiendo, eh, pues, cuando llegaba a producción el sistema, pues, sí tenía fallos. Entonces, pues, se hizo, o sea, se tuvo que hablar bien con los, este, con los, la cuestión de los directivos para poder implementar un equipo de CUA. Y, pues, lo mismo se pasó al llegar, al, al moverme a lo que es, este, CUA, pues, sí, la, o sea, al principio, pues, fue difícil, ¿no?, de tratar de implementar el equipo, ponerlo en, en marcha y la cuestión de, pues, ya adaptar a los desarrolladores también a eso. pero, se me hace muy raro, ¿no?, que, que no, pues, que, que no, este, se pueda, o sea, no, de que, que te digan que no, o que sean cerrados, porque, eh, podemos aplicar el Scrum, en el, con, o sea, podemos meter en Scrum, si podemos meter la parte de, de testing, o, este, tenerla, Scrum también a veces lo utilizan mayormente para la asignación de tareas en la fase de construcción, entonces, eh, se puede implementar, eh, o consideraría que tienes alguna, o existe, o sea, o alguna herramienta donde utilices, este, esta, o sea, donde llevan a cabo sus tareas, entonces, pues, cuando, antes de que se cierre la tarea, pues, sí, este, poner una evidencia, ¿no?, de la, de la, de la tarea, entonces, ahí, pues, o sea, sí se está afectando en la cuestión de poner la evidencia, pero lo estás haciendo dentro de la misma tarea, ¿no?, antes de que, pues, den como terminada la tarea, eh, pues, ahí se pueden implementar, entonces, pues, sí, si quieres, este, si quieres igual, te puedo apoyar a formular una propuesta, este, para enviarlo, a, pues, a tu gerente, pues, adelante, ¿no?, o sea, lo podemos checar, pero, pues, sí, es hacerle, o hacerle saber que es importante, ¿no?, esta parte de calidad. Y, pues, Gris, muchísimas gracias. Sí, de nada, pues, espero, este, sus preguntas para que sigan, seguir platicando, igual están en el Twitter, me pueden escribir por cualquiera de los dos, para que, este, pues, sigamos platicando las cuestiones que tienen, si necesitan algún apoyo, también, me pueden contactar. Muchísimas gracias, Gris, muchísimas gracias a todos y que tengan buen provecho.